Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. En Radio Libertad, recuerda que también puedes seguirnos desde nuestras redes sociales, tanto en el Facebook, en el Fanpage, en el Escuadro con Gustavo, también en el Instagram, en el Escuadro con Gustavo, y también para entrevistas y publicidades, puedes contactarte al número de WhatsApp al 987656972. Bien, hoy vamos a tratar acerca de un tema muy, muy importante. Recordemos que muchas veces nosotros hemos jugado alguna pichanga, los deportistas también en su ámbito profesional realizan algún deporte, siempre hay lesiones. Entonces, ¿cómo se pueden prevenir estas lesiones? ¿Cómo se pueden curar estas lesiones? ¿Qué, de repente, qué cargo vela por ello? Hoy vamos a tratar acerca de la salud deportiva en el Perú, en nuestro país. Bien, vamos a empezar por introducirnos en este tema. ¿Sabías que? La medicina del deporte estudia los efectos del ejercicio del deporte y, en general, de la actividad física en el organismo humano, desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento de las enfermedades y lesiones. Es reconocida como una rama de la medicina. Existen cursos en diversas universidades. Las ramas y disciplinas de la medicina del deporte incluyen las básicas, anatomía, fisiología, biomecánica en el ejercicio, etc. Las clínicas, prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones y enfermedades. Y otras ciencias aplicadas al deporte, como psicología, nutrición, entrenamiento en el deporte, metrología, etc. Los principales objetivos de la medicina deportiva son De una misión orientadora Determinar cuáles son las aptitudes físicas de una persona para guiarla con programas de entrenamiento individuales con el fin de obtener un mejor desempeño específico. De misión preventiva Evitar cualquier lesión o enfermedad derivadas de una actividad física, ayudando a mejorar la calidad de vida e incrementar el rendimiento físico. Y misión curativa Atender aquellas lesiones ocasionadas por la práctica de algún deporte aplicando determinadas terapias Capacidades adquiridas por un especialista en la medicina deportiva Desempeñarse como médico de campo apoyando a los entrenadores Dar asistencia al deportista en el campo de deportes o competencias En laboratorio de evaluaciones morfológicas y fisiológicas Capacidad para implementar formas y tipos de evaluación de la capacidad física en los diferentes tipos de modalidades o disciplinas deportivas Elaborar programas complementarios Nutrición, rutina de ejercicios, etc. Determinar y atender las lesiones que se puedan presentar en los deportistas Desempeñar una labor educativa cerca de los beneficios que conlleva la práctica de alguna actividad física E implementar programas pro salud para la población en general Para prescribir el ejercicio físico se tienen en cuenta los siguientes criterios Tipo de ejercicio, si sea aeróbico, anaeróbico, continuo, intervalos, etc. Duración, la intensidad, la frecuencia del ejercicio Y las indicaciones y contraindicaciones del ejercicio físico Y las lesiones deportivas más comunes son la de conmoción cerebral Calambres musculares Torceduras del ligamento cruzado anterior que participa en la estabilización de la rodilla Esguince de tobillo Calambres en la espinilla Y distensiones musculares Bien ya, habiéndonos introducido un poco en el tema de la salud deportiva en nuestro país, en el Perú Vamos a proceder a presentar a nuestro invitado de honor en este día Bien, nuestro invitado ha nacido en Icapisco en el año 1938 En su trayectoria figura su presencia en dos mundiales de fútbol Argentina 78 y España 82 Mundiales de menores 2005 y 2007 Ahora también pasó por el club universitario de deportes En donde consiguió 15 títulos y 7 subcampeonatos Muchos de los trofeos que figuran allí son parte también de su historia Fue presidente del country club El Bosque Jefe del departamento médico de la Federación Peruana de Fútbol Supervisando a todas las selecciones nacionales de menores, mayores y el seleccionado femenino Ahora también es socio activo de la Universidad Nacional de San Marcos desde 1969 Y honorario desde 1982 por sus servicios prestados Hoy en día, presidente de la Comisión Médica de la Federación Peruana de Fútbol Que vela por los protocolos ante el COVID-19 el coronavirus Bien, vamos a presentar con mucho orgullo, con mucho honor, por favor, con un fuerte voto de aplausos Al doctor Jorge Ramiro Alba Flores, doctor histórico de Universidad de Deportes y del Fútbol Peruana Un fuerte aplauso, por favor Doctor, ¿cómo se encuentra? Bueno, primeramente gracias por la presentación, por los aplausos Y un saludo grato a todos tus oyentes, tus televidentes, toda la gente que te sigue Y aquí a la orden para poder pasar un minuto recordando la historia en el cubo peruano Exacto, ya desde ya agradecemos también que estamos en comunicación por estos medios Y bien, doctor, vamos a comenzar con las preguntas Primero, ¿cuáles cree usted fueron sus fortalezas para quedarse por tantos años A cargo de la parte médica deportiva de Universitario y de la selección peruana? Bueno, es una pregunta que no solamente me la he hecho yo Sino muchas personas me han preguntado lo mismo Y a todos les contesto que mi forma de ser es encablar Una buena relación interpersonal Tanto con mis pacientes como con mis amigos Con las personas en general Y esto es lo que creo Me ha mantenido Ya 53 años En el ambiente futbolístico Dentro de estos 52 años, además de la actividad como médico deportivo Igualmente como deportista activo Yo he sido jugador amateur en varios equipos En la universidad, he sido seleccionado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Participaba en los torneos internacionales Igual en la etapa escolar también Tuve oportunidad de participar en el interescolar nacional que se realizó en Lima Allá por el año 1954 Además he sido promotor de la actividad física como un medio de buena salud Durante 37 años en Coca-Cola En las clínicas deportivas Coca-Cola Exacto Y bueno, en esos 37 años interrumpidos Habré colaborado con esta actividad De promover la actividad física como un medio de salud Para ir a crear, creo, unos 5 estadios monumentales Wow, claro Y hablando también de las clínicas deportivas Coca-Cola ¿En qué consistían exactamente? Bueno, era un programa Que lo conseguimos conjuntamente con el profesor Zacarías En las eliminatorias para el Mundial de Argentina 58 Solíamos bajar a la playa del costado de la Costa Verde Con él muy temprano a hacer fútbol Y la gente que nos veía Y que nos identificaba con el fútbol Se acercaba Para pedirnos consejos Tanto médicos como físicos Y ahí nació la idea Con el profesor Luis Zacarías Tenía un amigo en Coca-Cola El señor Fernando Cayú Le propusimos el programa Y nació Esa es la clínica Coca-Cola Que se desarrollaban los 3 primeros meses de cada año Aprovechando las vacaciones escolares En que los padres podían ir con sus hijos Y así fue creciendo las clínicas Posteriormente Cada... En términos del programa Que duraba Como le digo Los 3 primeros meses de cada año Hacíamos una maratón Que fue creciendo Hasta hacerse una maratón ya conocida Dentro del ambiente Deportivo de Perú Interesante, interesante Y bien Yendo a la siguiente pregunta Es un dato también Usted es el único peruano Que ha estado presente en 4 mundiales En Argentina 78 En España 82 Y también en los mundiales sub-17 Perú 2005 Y Corea también Entonces Coméntenos esa experiencia Bueno Son 5 mundiales Porque el último que he ido Fue en Rusia Claro, claro Donde Fue como El médico De De Quibuna Digamos ¿No? Porque Actualmente la FIFA Permite dos médicos en el banco Y un médico en la tribuna Sobre todo Para ver los casos De traumatismo Enseja Luclaneano Que puedan pasar desapercibidos Claro Entonces Son 5 mundiales 12 menores En el 2005 Con el profesor Carlos Cristiani Técnico Mundial que se desarrolló Este En Perú En el 2007 Este Con el profesor Juan José Vérez Clasificamos al mundial de Corea UBN también Y después El mundial de 78 Con el parte del cuerpo médico Este Fui enviado por la federación En Argentina Al primer congreso Internacional de Medicina En el Deporte Después El mundial de 82 Con el profesor Elba Pablo Ali Martín El presidente De la comisión Don Pepe Aramburú Que en el par de cáncer Es de gran Y da gran trabajo Este Y después Este mundial De 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 Rusia Este Que ha sido El quinto mundial Guau Toda esa trayectoria Esa experiencia Que sigue sumando También a su carrera Como médico Y bien Usted A partir de esta experiencia Con sus equipos Por ejemplo Estando en universitario En la selección peruana Usted ha estado presente En varios momentos importantes De ambos En sus títulos También Por ejemplo Entonces ¿Hay algún título Que usted Recuerde Que quede en su corazón? Bueno Este En universitario En el año 1965 En 1966 Fui acompañando El doctor Guillermo Marca Que era El médico De la U Este Y Me llevaba Mejor dicho Yo me invitaba Porque yo era hincha De la U Siempre sido hincha De la U Y lo acompañaba Con todo gusto Este En los primeros años Hasta que el año 1967 El doctor Guillermo Marca Fue Contigo familiar Es el doctor de Lima Y el ingeniero Rafael Quiroz Presidente De la U En ese momento Fue Me recuerdo mucho Un octubre Que me dijo El doctor Este Haga ser caro De la U Estos Esos meses Esos meses Que pasan Para terminar el año Hasta que busquemos Nosotros un médico Este Que venga Un médico Experiencia Que venga A atender al equipo Bueno Pasaron 42 años Y creo que todavía Lo siguen buscando Porque yo me quedé Todo ese tiempo En la U En ese lapso En ese lapso Desde los 26 Campeonatos Que tiene la U En su historia Pude colaborar Con 14 De ellos Como médico Y el último En el año 2009 Con Juan Reynoso Como técnico Ya Con un cargo Ingencial El doctor El doctor Quiero 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 Presidente De ese entonces En la U Me invitó A formar parte De su directiva Y tuve Tuve la suerte Fernando Bueno en realidad Cada título De estos Tuve un significado Especial Pero De repente Me quedo Con el primero Que 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 fue Con Marcos Calderón Claro Por ser Bueno el primer Título Como médico Y Guarda muchos recuerdos Exacto Y dentro de su trayectoria Hay alguna anécdota Que Usted Le gustaría Contarnos Bueno Este cuando En la época Sobre todo En la época De Roberto Carones Este Yo en esa época Era como le digo Jugador activo Yo jugué Como escolar En la selección De Pisco Donde yo soy En mi Ciudad natal Este En San Marcos En fui Seleccionado Inferno universitario Jugaba En la central Con Roberto Carones El año En el año De 69 Y 71 Él Cuando hacía Partido de práctica Este Y le faltaba A algún jugador Y yo formaba Completaba El equipo De super Y una vez En una copa Libertadores Me acuerdo mucho En Guayaquil Este Que me tocó También hacer El mismo En la función Este Se acercó Un dirigente A Don Roberto Carones Para Preguntar Por mi persona A ver si podía Contratarme Y yo le dije Que era médico No era jugador Así Que fue Esa que suele suceder Otra cosa Que también Podría mencionar Es que Tenía la suerte Digamos También puede ser Este Buen hecho Anegrótico Que Personajes O jugadores Que Que los tuve yo Como jugador Este En el Transcurso De todos Estos años Que he mencionado De A ser técnico O sea Fueron mis jugadores Como Médicos Y después Fueron Técnicos En el mismo Equipo Fueron Pensionar Entre otros A José Fernández A Fernando Cuella A Lucho Zavala Pesci Rojas Juan Carlos Obritas Y Bueno Exacto Y en la selección De menores A Juan José Que lo vi Nacer Como jugador En la U Y después Fue su médico En sus seleccionados Nacionales De menores Claro Y ahora También yo Tengo una negra También el 11 De enero De 1989 Se jugaba El clásico El fútbol peruano Un universitario Contra Alianza Lima La U Estaba ganando La Alianza 2 a 1 Y en el minuto 90 El árbitro Carlos Montalban Cobra una falta Por una supuesta Pierna en alto Del Chemo del Solar Entonces César Cueto Anotó el gol del empate Y el partido Terminó 2 a 2 Entonces Ramón Quiroga Que en ese tiempo Era asistente técnico Terminó También este Molestándose Y enfurecido Fue a reclamar al árbitro Le metió un puñete Que lo noqueó Entonces Ahí fue cuando usted Entró corriendo Y lo atendió Coméntenos un poco Más acerca de ello Bueno Es que Realmente Fue una Una cosa Que te digo Producto del Del calor Del fuego Y Seguramente Don Carlos Montalban Que Era muy amigo No No Comprendió la situación Y no hizo mucho 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 Apaviento Para el asunto Entonces Entonces También usted Fue Al gramado Para atender Al árbitro La Carla Montalbán Algo que Bueno Como usted Como médico Actuó rápido Y De manera eficaz Bien Y entonces En su experiencia Como médico En la U Coméntenos ¿Cuál ha sido El jugador Más reacio A pasar por el Quirófano Bueno Este Reacio En el sentido De que Pocamos No le gustaban Los 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 Estables Félix Salinas 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 Reacio Porque Generalmente No No seleccionaba Mucho O seleccionaba Muy pocos Este O Chispitab Sí Sí Tensi Rojas Que Tenía ciertos problemas para adaptarse a la altura. Cuando él iba a la altura le costaba mucho sentirse bien, digamos, para poder jugar. Y lo anecdótico era que cuando el día lunes nos tocaba la semana siguiente a jugar, ya pecho y roja desde que comenzaba, desde que se quedaba a la altura, ya comenzaba con los dos de cabezas, las manos. Y fue también una cosa muy anecdótica. Igualmente sucedió una vez con Jorge Amado Núñez, cuando él fue contratado por la U, el técnico Iván Brinzic, que nos tocó jugar en Garequipa y él se acercó al territorio a decirme que nunca había podido jugar bien a la altura, le sentía muy mal. Entonces le convencí a explicar todo lo que el atleta siente cuando va a la altura, porque muchas veces uno, cuando se siente mal en la altura, se sigue sintiendo mal por el hecho de que no tiene conocimiento de cómo se va a pasar en la altura. O sea, Jorge Amado Núñez me aceptó ir después de haberle enseñado todas las semanas lo que él iba a sentir en la altura. Y me recuerdo mucho de ese partido, Raúl, ganó por tres a cero y creo que Jorge Amado hizo uno de los golpes. Claro. Y ahora hablando también de anécdotas, hemos visto también una fotografía en la que aparece usted con Pelé, un astro también del fútbol. Entonces, ¿usted tiene recuerdos con el jugador? Bueno, Pelé lo vi, tuve la oportunidad de verlo en vivo, en directo, cuando jugó en Santos como universitario. Y bueno, yo creo, bueno, por lo menos para mí es el mejor jugador de toda la historia del fútbol, o por lo menos de lo que yo he visto fútbol. Y una copa de América en Cuenca en el 2001-2002, nos cruzamos en un pasadizo en los camarines. Pues justo él había sido invitado a ese partido y bueno, aproveché la oportunidad para todos nosotros con el nido del fútbol mundial. Y ahora también dentro de su trayectoria, de su experiencia como médico, se suma a que antes de sus estudios, también de su actividad médico-deportiva, usted participaba de campeonatos y torneos diversos, tanto escolares como en la universidad. Como jugador amateur, también usted fue back central. Entonces, ¿se podría decir, siendo ya profesional de la salud y con esta experiencia, le es más accesible ponerse en el lugar del jugador ante una lesión y sobre todo, actuar adecuadamente? Bueno, es una gran verdad lo que mencionas, cuando uno ha jugado al fútbol, porque en ese tiempo, en los inicios, digamos, hablando del año, de la década del 1965-1967, lo único que teníamos nosotros para ayudarnos a diagnosticar era la radiografía. Claro. Había otra tecnología que existe ahora para ayudar al diagnóstico. Pero me ayudó mucho de ser jugador porque yo, digamos, podía entender el tipo de lesión que tenía el jugador de acuerdo a la acción que le había provocado a la lesión. Claro. Me da más fácil el diagnóstico, digamos, de entender al jugador como qué es lo que sentía y cuál era la lesión. En ese sentido, también creo que me ayudó mucho yo, antes de ser el médico, acompañar al doctor Guillermo Marca como médico, yo hice la especialidad de pediatría. Ah, claro. Entonces, el pediatra, al atender a los niños, tiene que tener mucho ojo clínico, porque el niño no te dice qué es lo que sientes. Claro. ¿Ve? Entonces, eso también me ayudó mucho para poder entender y ver y diagnosticar las lecciones de los jugadores que sí podían manifestar su gole. También podría utilizarse también como un método para cuestionar al jugador de una manera más eficaz, más directa, cómo eran sus síntomas, tal vez. Y bien, recordando, haciendo un viaje al pasado, en el partido contra Unión Minas, en el año 2000, en Cerro de Paz, Colau se convirtió en el único equipo en dar la vuelta olímpica a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Ahora, don Alberto Carranza, tras correr 70 metros, anotó el gol de la victoria 2 a 1, volteando el partido de manera increíble. Entonces, luego de la celebración, usted automáticamente le colocó el tanque de oxígeno. Compártanos ese momento. Bueno, fue un momento bastante genio, digamos, ¿no? Porque creo que la UE, en los campeonatos de Perú, es el único que ha dado la vuelta olímpica en Cerro de Paz, que era el sitio más alto donde se jugaba el fútbol. Y el reto Carranza fue suplente en ese partido porque también sentía mucho a la altura. Y el reto Chávez, que era el técnico, hizo el cambio en el segundo tiempo. Y él, pues, hizo una carrera para el gol, una jugada extraordinaria en el medio campo. Le dio a dos defenders y le colocó a la pelota, al arquero, en el palo del arquero. Y que era, fue, digamos, lejos de donde el arquero podía actuar de esa forma. Claro. Y lo que lloraba el gol, corrió nuevamente casi media cancha para acelerar el gol. Y yo, con mi balón de oxígeno, percibiendo lo para, para poder auxiliarlo. Porque ya, el nombre estaba parado de mayas de morir. Vamos a hacer oxígeno que hay en la altura. Y el esfuerzo, además. Y también, este, ¿cómo fue eso también que él comentaba también los jugadores de la mágica Sopa de Cóndor? Bueno, en esa década, este, la U casi no, no pervía en la altura. Y, este, y con la tía Margarita, que era la cargada de la cocina en universitario. Una tía muy recordada, no solamente por su bondad, sino por la exquisición de sus portajes. Este, preparábamos, en la semana previa, iba a jugar a la altura. Y en la concentración, una sopa que contuviese mucha, mucha, muchos hidratos de carbono. Por supuesto. Y de los nativos, como la papa, la yuca, el... El hoyuco. Claro. Entonces, este, ¿por qué? Porque el oxígeno es una fuente de energía para el ejercicio, para los músculos. Y cuando uno va a la altura, hay una baja presión de oxígeno. Por supuesto. Entonces, llenábamos al músculo durante la semana previa con hidratos de carbono para que formasen el glucógeno, ¿no? El glucógeno que se deposita en los músculos y en el hígado, que es también una fuente de energía para el ejercicio. Exacto, un concentrado calórico, entonces. Claro, si en la altura, no teníamos el, 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 la energía del oxígeno, por la, por su baja presión, era reemplazado por la energía causada por el glucógeno, este, para que en su, en su metabolismo se transformaba en glucosa, que, que era la fuente de energía para la altura. Por supuesto. El periodismo deportivo, ingenioso, le puso, pues, el nombre de Sota de Cóndor, pues, el cóndor, pues, es el, 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 es el símbolo de, de la altura. Por supuesto. Le pusieron el nombre de Sota de Cóndor, pero, me trajo algunos problemas, sobre todo, con la sociedad protectora de animales, porque, me enviaron una carta, diciéndome que yo usaba el cóndor, que era un animal, este, sagrado, entre comillas, y, 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 por ahí, con signos de extinción, este, usaba, yo usaba, para hacer una sopa, así que esto les explicaba, cómo era el mecanismo de, de lo que le acabo de decir. Y en esa época, no sé si existían, hasta ahora, los caldos magi, que me fueron a buscar, para, para hacer un sobre con, 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 en vez de caldos magi, con el caldo de Cóndor. Y yo le dije, pues, cuando yo me retire del fútbol, le voy a dar la sopa, pero ahora no se lo puedo dar. Exacto, también, este, es importante recalcar, ¿no?, lo que, los ingredientes que usted ha mencionado, la papa, la yuque, lo yuco, también, que significan un buen nivel de potasio, también, para los músculos, y también, para energía, como lo mencionábamos anteriormente, un concentrado calórico, importante, para que el jugador, el deportista, en este caso, quien invierte mucha, mucha energía, y, sobre todo, en altura, debe ser recompensado, de alguna u otra manera, y, aquí, una solución perfecta, un trabajo de la tía Margareta y usted. Entonces, igualmente, igualmente, permítanme agregar que, en esa semana previa, en coordinación con el entrenador físico, se hacía mucho trabajo aeróbico, y, se entrenaba con, con pelota de voleibol, porque, en altura, la, 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 la pelota es más rápida, ¿no?, entonces, sobre todo, en la parte de los arqueros y los defensas, entrenaba mucho con pelota de voleibol, y, exacto, eso también ayudó. Y, es, eso es algo parecido, a lo que hizo Sao Paulo, cuando vino a jugar al Perú, acá, en Juliaca, contra la Nacional, en la Copa Libertadores, ellos, en sus entrenamientos, ellos, practicaban, practicaban, con pelotas de voleibol, para simular, el movimiento, la trayectoria de la pelota, en el partido de fútbol, en altura, y, bueno, el parecer a Sao Paulo, no utilizó, de repente, no le funcionó, tanto, como usted, porque, en, el Sao Paulo, lamentablemente, el hecho, también, de la altura, de repente, no, eh, tuvieron la misma alimentación, el mismo tipo de entrenamiento, el training, las mismas horas invertidas, exacto, le faltó el cóndor, la, la sopa de cóndor, la habrá faltado, porque, en el segundo tiempo, se notó un Sao Paulo, totalmente desubicado, corriendo, por donde sea, y, sin tener, un plan, un objetivo fijo, de cómo llegar al arco, entonces, eso, tal vez, fue lo que ocurrió. Y bien, eh, usted, también, ha trabajado, eh, en la selección, entonces, ¿qué jugador, que ha conocido en la selección peruana, le hubiera gustado, que estuviera en la U? Bueno, este, hay, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Vamos a mencionar algunos, este, eh, de repente, Julio Meléndez, eh, de repente, César Cueto, de repente, hubo Sotil, con el cual, este, eh, tuve una gran amistad, este, para, para el Mundial de, de España, perdón, de Argentina 78, este, como médico de la Federación, la compañía de Buenos Aires, va a ser operado, de una lesión muscular, por un médico especialista en ese tipo de tratamiento en Argentina. Claro. Y, y después, hicimos la recuperación en la Universitaria, en la jugadora de Alianza, en ese momento. Fuimos, eh, hicimos la, 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 la rehabilitación en la U, y ahí, este, hubo cierto recelo de la gente, de nuestro clásico rival, diciéndole que lo estábamos enamorando para contratarlo después. Claro. Y también, eh, Teófilo Cubilla, de repente, también podría, Perico León, eh, también hay otro elemento que, que me hubiese gustado, que, que me hizo Aracremo. Para usted, según su experiencia, ¿cuál ha sido el mejor director técnico de la U? Bueno, también ha habido, ha habido varios, quizás, con Marco Calderón, este, por su, su forma especial que tenía, eh, en sus, en sus, eh, trabajos, ¿no? Era muy exigente, muy enérgico en, en, en el, en el campo, pero cuando nos reuníamos con Perci Rojas y, este, eh, Alejandro Heredia, en su casa era totalmente diferente, un tipo muy jovial, la ley, contaba chistes, le reía mucho, bailaba muy bien. O sea, que es uno de los técnicos que, digamos, y con él me inicié en la U, también es un técnico que me marcó mucho. Después, con Roberto Escarone, este, con el cual hicimos una, amistad, familiar bastante grande, este, eh, siempre me ha gustado a mí, apoyar mucho al técnico extranjero, sobre todo, ayudando en su adaptación al, al país, este, que era nuevo para ellos. Con él hicimos una gran amistad, inclusive, el espadrino de, de la tercera de mis hijos. Eh, con Iván Vizir, que es un técnico europeo, ¿no? Primera vez que grabó, creo, si yo creo en su historia, me parece que es el técnico europeo que, que le dio un nuevo, un nuevo matiz a su, a su preparación, porque era preparador también de, preparador físico, además de técnico. Exacto. Y era de un carácter muy fuerte. Este, eh, don Sergio Macarián, este, con, que le gustaba mucho la, la ciencia, hicimos inclusive un trabajo, un trabajo, este, científico, como querés, con, con, con Fede Internero, para, también, por un problema de altura. Hay técnicos, este, eh, por diferentes facetas que, que me han marcado, digamos, en estas teléctonas. Interesante. Bueno, y también, eh, este, mencionar a lo que, eh, que fueron mis, mis pacientes como jugador y después técnico, eh, sobre todo como Roberto Chávez o Gritas, ¿no? Claro. La profesión de con el cual casi clasificamos la mundial de, a México 86. Y bueno, cada uno tiene, parte, parte de, de la historia, y se dejó cierta marca en mi persona. Exacto. Y ahora, usted ha sido distinguido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2013, con el título honorífico de profesor honorario por méritos académicos, reconocida producción científica, tecnológica y cultural de proyección nacional e internacional. Entonces, ¿qué recuerdos le trae su alma mater? Bueno, este, muchos recuerdos, eh, tanto desde el punto de vista académico como deportivo, ¿no? Porque como le dije, he sido, eh, eh, seleccionado de la Universidad de San Marcos de todos los torneos que, que tenía que participar. Este, cuando estaba, este, cuando estaba, el, cursando este año de medicina, recuerdo mucho que, a mí y a un. ¿Qué? Nos nombraron, este, como jefe de práctica de biología. Claro. Para los que, para los alumnos que recién ingresaban. Posteriormente, hice, este, la cátedra de biología, también para, para, este, universitarios que no, no tenían la medicina, pero ya van en curso de biología. y cuando hice el residente de pediatría fui médico, instructor y coordinador de la escuela de graduado de San Marcos. Tuve una carrera académica de profesor, depende de por ahí de 10 a 15 años. Y otra de las cosas que me trajo esta profesión de docencia, pues que conocí a la que es mi esposa. Ella ingresó a medicina, y me tocó ser su jefe en práctica, en biología, y también comparada con ella recién ingresó. Y bueno, por esas cosas que agradezco a Dios, nos enamoramos y nos casamos. Y ella, recuerdo mucho que cuando se recibió de médico, fue de la mano del primer hijo, que es hombre, y con la barriga de la segunda hija, que es mujer. Felicitaciones, felicitaciones. Entonces, el niño familiar también me embarcó, digamos, dentro de la universidad, y bueno, estuve la dicha de tener el título de honor y causa en mi vida. Exacto. Y bien, ¿qué considera usted, distingue a la U de los demás equipos? Bueno, yo me hice y hice la U cuando me piso escuchar a la mensaña de Lolo Fernández. Entonces, Lolo Fernández, pues era un jugador que, bueno, es el niño domáquico, un jugador que no le interesaba en la parte económica, por eso nunca dejó de jugar por la U, era un jugador que, cuando hacía un gol, no lo celebraba con euforia, seguramente pensando en el rival que estaba sufriendo el gol que él había anotado, y él regresaba al centro del campo con una cara y unos signos en su caminar de tristeza de haber dicho un gol a su rival, que eran los rivales deportivos, pero compañeros seguramente seleccionados. Entonces, eso, pues, esa identificación con la U, ese cariño con la camiseta, en vez de la parte económica, la garra que siempre tuvo universitario, que no daba el partido perdido hasta que se cumplieron los 90 minutos, y yo creo que esa es una cosa que no, por lo menos en el jugador, no suele ver. Exacto, entonces, también la garra, ¿no?, que le pone universitario en cada uno de sus partidos, la humildad de sus jugadores, del hecho también de ser empáticos con el rival, y también se queda mucho esa frase en el fútbol peruano, que los hinchas de repente malinterpretan el hecho de ser de equipos contrarios, sin embargo, el fútbol es de rivalidad, más no de enemigos, eso hay que dejarlo muy en claro, y creo que, como usted lo mencionó, universitario es uno de los equipos que lo practica y lo predica. Y bien, entonces, es cierto que también, recordando un poco en el pasado, usted mencionó que también era un doctor diferente, un doctor fuera de lo común, entonces, se comenta mucho que usted también participaba de los entrenamientos, coméntenos un poco al respecto. Bueno, como le cuento yo, he sido jugador de fútbol, digamos, activo, jugador en primera matéria, y en los seleccionados del campo escolar como universitario, profesionalmente, como le contaba, eso me ayudaba a interpretar las lesiones. Yo, cuando era médico de la U, yo no iba al consultorio, no para sentarme en el escritorio y esperar que vengan los jugadores lesionados, sino que yo me cambiaba como, para poder entrenar también, y de pasada, si había algún lesionado, entrenar con el lesionado, que de pasada, en su curso de entrenamiento, que estaba en una buena relación, podíamos ver cómo reaccionaba él al esfuerzo, si la carga era excesiva o si la carga era muy suave, era un interno, o sea, que había una convivencia, en ese sentido, por usar un término activo, no era una cosa pasiva de estar sentado en el consultorio y esperar que venga el paciente. No, yo lo hacía en el campo, digamos, y eso me servía para cada vez la evolución también de las lesiones. Y algo también muy interesante, puesto que usted menciona que el jugador lesionado, para que éste se recupere, se trabajaba a la par con él y eso, viéndolo en un aspecto psicológico, apoya al jugador, lo incentiva a seguir entrenando, de repente a no detenerse, a no de repente dejar el fútbol, pues de repente una lesión es difícil de superar, y eso es algo que aporta y ayuda al deportista como persona, algo muy, muy, muy importante. Y ahora, usted compartió en una entrevista que para vivir positivamente se hace necesario practicar actividad física y una alimentación saludable, estos van, por supuesto, de la mano. ¿Qué aconsejaría a nuestros seguidores para no fallar en el intento? Bueno, en esos 37 años que duró la química deportiva Coca-Cola, justamente era para incentivar el hacer actividad física y tener una dieta saludable. Hacer una actividad física para la población en general es moverse, en cualquier forma, mínimo durante 30 minutos diarios. Puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser bicicletear, puede ser bailar, ¿no? En cualquier forma, saltar soda. Ese hecho de, bueno, además de las alimentaciones saludables, comer, digamos, menestras 3 veces por semana, el pescado también 3, 4 veces por semana, muchas verduras, muchas ensaladas. Inclusive, ahora que estamos con el virus, el coronavirus, hay que tener una buena alimentación y una actividad física buena para generar defensas en el organismo, ya que no existe la vacuna, la única forma de combatir este virus es haciendo una vida saludable para generar anticuerpos, eso es la defensa del organismo, con la finalidad de poder soportar esta enfermedad desconocida. Claro. Decía que estas dos cosas, la alimentación saludable y la actividad física, fueron lo que me llevaron, pues, a mantener este programa de promocionar estas dos medidas saludables durante 37 años de forma ininterrumpida. Exacto. Y también es importante el hecho de establecer esa relación, ese equilibrio, ese balance entre la buena alimentación y también el realizar ejercicio, porque factores que, esos factores individualmente no traen buenos resultados, pero si se llevan a cabo los dos, se hacen un conjunto, se llevan a vida saludable y estable. Entonces, eso también es algo muy importante a considerar a la hora de practicar ejercicio. Y bien, doctor Alba. Y esto ayuda mucho porque una de las situaciones que lo hacen vulnerable a la persona ahora que estamos en esta pandemia, justamente en el sobrepeso, ahí. Claro. Y bien, es cierto que esta pandemia, este virus hasta acá, o hace fallecer a muchas personas, sobre todo personas de edades encima de los 65 años, y que si tienen a una situación como la hipertensión, la diabetes, o la obesidad, es una de las situaciones que ya, no es una situación estética, sino ya es una situación patógena, ¿no? Sí. Porque cada vez la obesidad en el mundo va aumentando. Claro. Y eso hace que estas personas sean muy vulnerables a ser, en general, como la hipertensión arterial y la diabetes. Entonces, es bastante importante, no solamente para la estética, sino también para la salud mantener un peso adecuado, manteniendo ese peso en base a una alimentación saludable y una actividad psíquica de acuerdo a cada edad. Exacto. Y también el hecho de considerar en estas épocas de una pandemia una enfermedad que no tiene una cura establecida, no tiene una cura específica. El hecho de fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es un factor muy importante a destacar. Y ahora, doctor Alba, usted en su calidad de presidente de la Junta Médica de la Federación Peruana de Fútbol, ha tenido la responsabilidad de elaborar el protocolo para el regreso de la Liga 1. Entonces, junto a su equipo, coméntenos al respecto. Bueno, cuando yo terminé mi actividad de médico de la selección con el Mundial de Rusia, gracias a la iniciativa del doctor Alberto Tejada, me propuso a la presidencia de la federación, en hacerme cargo de la Comisión Médica. La Comisión Médica está formada por médicos de diferentes especialidades. Hay cromatólogos, hay nutriólogos, hay medicina interna, hay médicos que hacen el control del doping, hay nutricionistas, hay psicólogos. Entonces, es una Comisión Médica que, digamos, su función es la política sanitaria de la federación, ¿no? Exacto. Ya no es el médico que está con el equipo para curar lesiones, sino para establecer la política sanitaria de la federación. En ese sentido, el presidente actual, el ingeniero Agustín Lozano, me encargó formar un equipo médico para elaborar el protocolo sanitario para esta pandemia que estamos viviendo y para elaborar el protocolo sanitario del reinicio de las actividades deportivas del futbolista, como es la primera etapa, los entrenamientos, y la segunda etapa, la competencia. Entonces, no, sí que, nos prende en este grupo de trabajo a dos médicos deportólogos, el doctor Julio Segura, que además es un dermatólogo muy capacitado, el doctor Raúl Guapán, deportólogo de la Universidad de Italia de Heredia. Entonces, el aspecto deportivo de todos los médicos, siendo la enfermedad, una enfermedad infecciosa, nombré a un infectólogo, que es el doctor Eduardo Botuso, que, digamos, es catedrático de infectología y epidemiología en la Universidad de Italia de Tierra de Heredia, es muy eminente en su especialidad, y como el primer protocolo es para los entrenamientos, agregue a este grupo de médicos la preparación física. Exacto. En este caso, son Néstor Bonillo y Adrián Macarillo, que son preparados y seleccionados, y que actúan coordinadamente con la nutricionista, la licenciada Eudith Pavela, para manejar, cuando se reinicen los entrenamientos, manejar las cargas físicas, de acuerdo a la evaluación nutricional y antropometría que se le hace a la atleta. Esto se va a llevar a cabo durante unas 4 o 6 semanas, con la finalidad de evitar las lesiones, porque son jugadores que llevan ya varios meses, entrenando en sus casas, entrenando en sus habitaciones, y encima a los que se han trabajado en campo. Era importante tener la presencia de los trabajadores físicos en este grupo de trabajo. Este protocolo ya fue, ya le dieron el visto bueno tanto el Ministerio de Educación, que depende del deporte, depende del Ministerio de Educación, el IPD y el Ministerio de Salud. Exacto. Últimamente, hace 48 horas, estuvimos en una reunión virtual convocada por el presidente, el señor Domínguez, el presidente Conmebol, con el doctor Eduardo Pancracio, donde todos acudimos a todas las comisiones, de las comisiones médicas de los 10 países, de la Conmebol, para presentarnos un protocolo. En realidad, causó buena impresión el que hayamos incluido dentro del deporte a la situación de que se vea a un infectólogo y a los preparadores físicos para que orienten bien los trabajos, en este inicio de entrenamientos y evitar lesiones posteriores. Exacto. Y ahora, hablando del protocolo, este abarca dos etapas, el reinicio, como usted lo mencionó, el reinicio de los entrenamientos y la reanudación de las competencias. Las pruebas moleculares a jugadores y personal activo de los equipos va a ser continuo y se extiende a las familias. Entonces, ¿cómo se está presupuestando todo esto? Bueno, ya es una situación que le compete a la parte directiva el presidente de la Federación, el señor Lozano, ingeniero. Lozano va a irse con los presidentes de los clubes para que, digamos, estudien todas las posibilidades que hay para que el protocolo se pueda ejecutar, no tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista económico. Igualmente, a los médicos de los clubes los cuales algunos clubes ya han presentado sus protocolos con muy buena intención, pero este protocolo que ha que ha este ha sido digamos aceptado por los ministerios que les he mencionado va a ser el protocolo que va a regir a todos los clubes en el en este reinicio de las actividades deportivas. Exacto. Y bien, entonces los deportistas no solo cumplirán con una serie de exámenes sino también cumplirán con cierta normatividad en la higiene en el uso de accesorios que no sea la vestimenta deportiva entre otros. Coméntenos al respecto. Todos los cuidados todos los cuidados todas las medidas deben ser disciplinadamente cumplidas. Así es, claro. Y esto es un mensaje que también hay que darle a la población general porque en muchos casos en nuestra población en cierto porcentaje de nuestra población es por no ser disciplinados en cumplir el lavado de manos el uso de la mascarilla por supuesto la distancia social lo vemos en imágenes de televisión que muchas veces de hecho no se cumple por supuesto y concientizar y magnificar la disciplina que hay que tener para minimizar el contagio porque el hecho de que como es tan fácil y tan visible hemos visto en otros países en Brasil en Alemania que tienen algunos fluidos que algunos dan resultan contagiados resultan positivos en los exámenes entonces hay que tener mucho cuidado para que esto no suceda y eso depende mucho de la atleta y de todo su entorno exacto y también es algo que cada persona dentro de la población dentro de la sociedad tiene que tomar como una responsabilidad siendo algo tan sencillo como tal vez usar mascarillas al momento de salir lavarse las manos respetar los horarios de repente y también el hecho de votar salir a votar la basura para momentos específicos o hacer las compras tiene que ser algo responsable tiene que ser responsabilidad de todos y también todos tienen que asumir dicha responsabilidad entonces como esa frase uno para todos y todos para uno en este caso por esta pandemia todos debemos estar unidos y ahora hablando del fútbol que definitivamente no va a ser el mismo de antes no habrán celebraciones la ausencia del público el uso de mascarillas guantes distancia tampoco va a estar permitido que el jugador reclame al árbitro entre otros sin embargo este protocolo debe ser respetado debe ser respetado al pie de la letra este virus lo va a hacer cambiar la vida o sea que ojalá que este cambio sea para bien debe ser disciplinado debe tener buenos hábitos higiénicos buenos hábitos dietéticos ser responsable quizás la informalidad que es uno de los factores que también intervienen negativamente haga que muchos informales se transformen en empresarios formales entonces yo creo que que dentro de la desgracia que nos está causando este virus Dios mediante ojalá que nos cambie la vida para bien exacto también esto debe significar un cambio en nuestro pensamiento también en el hecho de cuidar nuestra salud de repente muchas personas toman a la ligera el hecho de lavarse las manos acto tan importante que reduce una cantidad inimaginable de enfermedades entonces creo que también este va a ser un factor importante para incentivar la responsabilidad sanitaria y también por supuesto valorar mucho lo que es la salud y también la vida y bien hablando también del deporte y del fútbol dado que la liga 1 se jugaría únicamente en Lima que medidas adicionales se deben implementar en provincias previo al viaje de los deportistas ahora recordemos que 12 integrantes del equipo de Copa Perú Credit Cop San Román en Juliá que incluye el director técnico Juan Carlos Basalar lamentablemente han dado positivo al COVID-19 bueno como le digo esa decisión de los de los viajes en caso se haga el campeonato o el periodo de entrenamientos en cada región o sea en Lima la ventaja de hacer en Lima necesidad de tener un mejor control de que las reglas sanitarias se estén cumpliendo en cuanto a los viajes así como se están reactivando una serie de actividades económicas posteriormente también se va a reactivar el transporte entonces va tenemos que diferenciar lo que se llama el transporte digamos público que es digamos que vayan las capacidades de los ómnibus completas o los adenios completos del transporte de carácter personal en el cual tienen que someterse a ciertas medidas sanitarias como mantener la distancia social digamos dentro del transporte ir en un solo asiento o un asiento sí o no o tener micas que que limites la lo que lo que lo que lo que lo que o sea esas medidas se van a tomar de acuerdo a como decida los dirigentes del presidente de la federación con los presidentes de los clubes donde va a ser el periodo de entrenamiento como va a ser la competencia y va a ser regional o centralizar en Lima hay países como Londres perdón Inglaterra que está pensando que en Londres darle un hotel a cada equipo para hacerlo hacer un mejor control la MLS de Estados Unidos también está viendo la posibilidad de que tiene World que tiene muchos hoteles sirva de base de concentración para jugadores o sea tratando de que se puedan cumplir los protocolos para evitar los contagios exacto importantísimo también recordar que toda esta vuelta del fútbol se basa en protocolos y debe ser algo gradual y bien doctor Alba existir la vacuna contra el COVID-19 ¿este será una condicional más para la participación de los deportistas? Bueno yo creo que que la vacuna y hay alguna que está proyectando hasta este fin de año este y para que la vacuna pues cubra como se ha hecho con el salampión o las paperas o la hepatitis que se han controlado en un gran porcentaje por el uso de la vacuna este también va a tomar su tiempo no es que sea a corto a corto tiempo esto probablemente sea el próximo año y hay que tener en cuenta que la producción de la vacuna tiene que ser para todo el mundo por supuesto por supuesto y mientras la vacuna no llegue a nosotros tenemos que seguir manteniendo todas las medidas sanitarias a las cuales tenemos que acostumbrarnos exacto también deseamos deseando que esta situación pase pronto y con toda la garantía tener el honor de tenerlo en la radio presencialmente para también seguir conversando sobre estas memorias universitaria también importancia de la salud del deporte en la participación de los jugadores y bien doctor algo más que desea usted agregar bueno primero felicitarte por este tipo de entrevistas que sirven digamos no solamente para recordar sino para dar ciertas recomendaciones sanitarias importantes y agradecerte por haberme invitado a que sea yo la persona que haga este tipo de trabajo exacto más bien el honor es nuestro y bien ya para ir cerrando la entrevista con usted como un médico alguna recomendación para nuestros oyentes para combatir esta nueva pandemia bueno reiterar reiterar cumplir la medida de bioprotección alimentarse bien hacer actividad física no estresarse no estresarse significa estar tranquilo meditar bien las situaciones que estamos viviendo tener un sueño bueno reparador o sea tratar de aprovechar digamos el tiempo que uno está digamos confinado aislado la lectura por ahí hacer obras como como organizar sus sus hogares una vez uno tiene cosas que va depositando en cuartos que después no sirve para nada y ya esta vez tenemos tiempo de poder limpiar un poco de cosas que son inservibles exacto y en doctor alba ha sido un gusto compartir ciertas vivencias con usted cuando su paso por universitario por la selección peruana como médico histórico en el fútbol peruano ha sido un honor para nosotros estar con usted en esta conversación hablando de deporte y su importancia también en él ha sido el doctor alba doctor histórico del fútbol peruano y también en universitario de deporte no se desconecten regresamos con el tiempo deportivo hasta luego hasta luego doctor alba cuídese mucho un abrazo un saludo y cuide mucho también que cumpla con las reglas sanitaria exacto siempre porque todos debemos demostrar que somos solidarios como todos los peruanos un fuerte abrazo doctor alba y luego nos estaremos viendo cuídese este y todos los sábados de 4 a 5 de la tarde te invitamos a escuchar a las 4 con Gustavo tu programa deportivo hola les saluda Gustavo Polo Jiménez para invitarles a escuchar mi programa no lo olvides a las 4 con Gustavo los sábados de 4 a 5 de la tarde aquí en tu radio libertad radio libertad uniendo a la familia peruana en el mundo de 4 a 5